Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Howard's Legacy y después de haber encontrado Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Howard's Legacy y después de haber trabajado en encontrar la Sala de los Menesteres Vamos a hacer la siguiente misión La cual se llama A la Sombra de la Bóveda y nos pide reunirnos con Sebastián Me daré teleport a la Torre de Defensa contra las Artes Oscuras para llegar más rápido Sebastián, cuánto tiempo Le debemos un gran favor Sí, no, no lo podíamos dejar así Le debemos una Ya luego le cuento el chisme, ¿no? ¿Qué? Por aquí Ok, te sigo ¿Cómo que no saben de este lugar? Hay un pasaje secreto justo aquí ¿Bóveda? Ajá Oye, hemos descubierto muchos secretos ¿Cómo encontraste este lugar? Esta no es de los Menesteres Lo nombró la Bóveda Solíamos jugar Gobstoms aquí todo el tiempo ¿Qué será? ¿Como un cuarto de entrenamiento? ¿Revenio? ¡Uhú! Un item Objeto naranja no identificado Tú sigue platicando en lo que yo me robo todo Mantén esto entre nosotros Sí, sí Ay, qué bonito Creo que para ser de Slytherin es muy leal Creo que vi a Ominis en pociones O fue en herbología He notado que usa su varita para recorrer el castillo Así es Aunque ni idea de cómo Ominis nació ciego y ningún hechizo pudo revertirlo Su varita casi parece tener conciencia No me extraña, supongo No me acuerdo de él Va a ser como mi cuarto de entrenamiento Y desde luego que jamás vi a nadie por aquí Te recuerdo que no le digas de esto a nadie Especialmente a Ominis No siente afecto por su familia ni sus secretos Pero este lugar es especial para él ¿Entendido? Ya le me robé sus items ¿Pero por qué Ominis no siente afecto por su familia? La familia de su padre es descendiente directa de Salazar Slytherin Uno de los cuatro fundadores de Hogwarts La mayoría de ellos están obsesionados con su legado sanguíneo Ominis no lo soporta Y es el primero en decirte De todas formas La bóveda es un lugar perfecto para escabullirse Y mantenerse lejos de las miradas fisgonas E incluso practicar hechizos prohibidos ¿De veras? Eso me gusta ¿Como cuáles? La maldición explosiva, por ejemplo Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado Para enseñarles a los alumnos Tú enséñame todo Una educación mágica apropiada debería abarcar todo tipo de magia Opino lo mismo Hasta la magia antigua Un hechizo con el contigo solo es peligroso en manos de alguien que no cuenta con práctica Estos hechizos se deben enseñar bien No prohibirse Para ser sincero Admito que tengo cierta simpatía por la magia más intensa Pero deberías aprenderlo ¿Puedo enseñártelo sin correr riesgos aquí? Por favor Con fringo A ver, veamos Mientras no lo quieras usar conmigo para pelear Con fringo Prueba con todos esos candelabros Ambos tienen un uso Pero creo que descubrirás que al lanzar con fringo Llegas un poco más lejos que... ¡Con fringo! ¡Guau! Ok, es un hechizo de fuego Pero mucho más lejano Como un proyectil Por así llamarlo Me gusta Debo admitir Que me gusto La primera vez que Ominis y yo practicamos con fringo Terminamos con las cejas chamoscadas Incineramos Hubiera pagado por ver eso Juré que nunca lo olvidaríamos Creo que este me cae bien Ese hechizo tiene algo que lo hace adictivo Esperaba aprender más hechizos como este Es exactamente el tipo de magia que quería aprender Y hay mucho más Me volveré mago oscuro, Pixels Yo practico este tipo de hechizos desde hace muchísimo Aunque Nunca les mencioné todos a Ann y a Ominis Hace mucho que no vengo aquí O sea, que soy tu mejor amigo Ahora Si hay algo que puedo hacer La próxima vez que vaya a Feldclubs Podrías venir conmigo Y visitar a Ann Necesita un poco de ánimo Me encantaría Avísame cuándo e iré contigo Extraña Hogwarts Está encerrada en casa con nuestro tutor El tío Solomon Por desgracia Lo tendrás que conocer a él también No, no importa Recebir visitas es justo lo que necesita No puedo esperar Gracias Por cierto ¿Qué era lo que no me podías contar antes en el pasillo? El chisme No sé por dónde empezar Dijiste que le faltaba algo a eso Que encontraste en la biblioteca Supongo que está relacionado Tendremos que chismear y chismear Sobre el traslador, Gringotts y Ranrock No se te escapa nada Y sí, así es ¿Te escucho? No, así Le voy a decir la verdad Porque él ha sido buen amigo Prométeme que esto quedará entre nosotros Yo te confío el secreto de la bóveda De acuerdo Vamos a decirle toda la verdad en resumen Tengo que seguir vestigios de magia antigua ¿Magia antigua? Esperaba que dijeras de todo Menos eso ¿A qué te refieres? A decir verdad Ni te lo imaginarías Todo lo que sé Es que puedo ver vestigios De una magia antigua Que nadie más percibe Fiji y yo creemos Que Ranrock encontró Alguna forma de manipular Ese poder mágico ¿Me dices que unos duendes Están utilizando Una especie de magia? Eso es lo que estábamos Tratando de averiguar Y esta habilidad que tienes ¿También te permite utilizar esa magia? Pues... Ajá No lo sé Bien, cuando lo sepas Dímelo Estudio formas de magia arcaica Desde hace muchísimo Quizás podamos ayudarnos mutuamente Mientras tanto Debido a que Rube Pensé que íbamos a contarle Todo el choro, eh Te sugiero que pases más tiempo Practicando la maldición explosiva ¿Lo haré? ¿Puedes estar aquí El tiempo que quieras? Y recuerda Este lugar Quede entre nosotros Yes, sir Cuando vaya a Feldcroft Te enviaré una lechuza ¡Expelearme! ¡Levioso! ¡Con fringo! Está ferroncísimo Con fringo ¡Claro! Ya voy a poder romper cajas ¡Wow! Ok, pues creo que ya aprendimos Lo suficiente Vamos a salir de aquí Me gustó el secreto, eh ¿Qué? Ya se enteró Te escuché hablar con Garrett Weasley En el aula de pociones Acabas de entrar a quinto año ¿Acabas de venir de la bóveda? ¿Cómo entraste ahí? No puede ser Me tropecé con ella ¿Esa habitación se llama la bóveda? Ah, bueno Yo estaba explorando Y de repente estaba en un pasillo raro No me mientas Nadie tropieza con esa habitación Oh, oh Sebastián te lo dijo, ¿no? Si dices una palabra Sobre este lugar a alguien Ni siquiera tu precioso Profesor Fick Podrá ayudarte Mi padre Mi padre es amigo del director No tengo miedo De sacar provecho A esa relación Si es necesario Mmm Prometo no decir nada No diré ni una palabra Y Sebastián es un buen amigo No deberías asumir inmediatamente Lo peor de él No necesito que me hables De mi más viejo amigo Muchas gracias Ominis solo decía Sé lo que quieres decir Sebastián se mete solo En suficientes problemas No necesita tu ayuda Ah, es un amigo celoso Sebastián será reprendido por esto Confringo Te voy a atravesar con Confringo Si sigues ahí amenazándolo Oh, oh Pues acabamos de recibir aparte Una carta del profesor Fick Que ya llegó de su viaje, Pixels Así que creo que podemos aprovechar Para ver qué misión nos quiere dar Vamos a ver al tío Fick Esperaba poderle ver Ya llegué Ha vuelto Finalmente El ministro Spavin Habla más de lo que escucha Vociferaba sobre dragones renegados No escucho nada cerca de los duendes De nada sirvió tu viaje Hablando de eso Escuche, profesor Han pasado muchas cosas Mientras estaba fuera Nick casi decapitado Me pidió que trajera un poco de carne Si supiera toda la historia ¿Carne podrida? Sí A mí también me pareció extraño Pero luego Le llevé la carne Bueno, Pixels Supongo que lo vamos a poner al día En todo el resumen ¿Conoció al clube de cazadores sin cabeza? Sí Ese era el resumen importante Así es Y como Jackdow siguió el mapa que tenían Cuando encontré las páginas Encontré la ubicación en el mapa Lo crea o no Es una sala debajo de Hogwarts ¿Por qué no me sorprende? Vamos Esperaba que dijera eso Ah, vamos a llevar al maestro Ah, y tendremos que llevar el libro Eso se pone interesante La habitación se llama Cámara de los mapas Allí no se espera el retrato de Percival Rackham Profesor Rackham Ya que el cerro No podría abrir ese cofre A ver ¿Cómo consiguió este Jackdow Las páginas del libro? Obviamente El Jackdow se registró Nada sirve Sígueme, sígueme Tienes que ver esto Buen viaje, joven camarada Muy amable Joven cuadro Y pensar Que siempre estuvo aquí abajo Ajá Este wey sabrá un poco más de lo que parece ¿Será que es malo? No está el cuadro Esto se ve prometedor Polo, polo, polo Wow Ahora sí Hablemos de magia antigua ¿Eso sí lo viste? Wow Qué chido se ve Y ahorita se lo tragan Es el mapa de todo el juego ¿No? El bosque prohibido Y por supuesto Hogwarts Es Ok Y luego ¿Pero por qué no están las pinturas esta vez? Ojalá estuvieras aquí para ver esto Ah, su esposa, claro Pero no Habla con el retrato del profesor Rackham Ya regresé Pusimos el libro sobre el pedestal Tal y como lo pidió Él es mi mentor El profesor Figg ¿Cómo le va, profesor Figg? Y usted, mi joven oyente Ahora ve por qué tenía que volver con el libro Sí También veo por qué se refiere a esta sala Como la cámara de los mapas Que haya llegado hasta aquí Me dice que posee una habilidad mágica extraordinaria Cuyo potencial y poder se desbloqueará Si logra demostrar su valía Uy La ubicación de cada una de las cuatro pruebas Aparecerá con el tiempo en el mapa Ok, cuatro pruebas Pruebas que le pondrán a prueba Y le darán acceso a conocimientos muy valiosos Pruebas Para volverme un super mago ¿Se acuerda del recuerdo del pensadero Que vio en mi cámara de Gringotts? Yes, sir Usted y su amigo Charles hablaron del traslador Y de pruebas que crearon para alguien Que pudiera ver los rastros de magia antigua Precisamente O sea, para mí Charles es otro de los guardianes Un nombre que nos concedimos hace siglos Los cuatro profesores A la luz del conocimiento Que hemos estado obligados a mantener oculto Tal vez hasta ahora Entonces El pasaje hasta Gringotts desde las ruinas La cámara La sección prohibida Encontrar esta sala ¿Nada de eso fue una prueba? Fueron una parte importante del viaje Eso fue una casualidad Pero no fueron pruebas en sí mismas Sin embargo El hecho de que haya llegado hasta aquí Es un buen augurio Las pruebas fueron diseñadas Para garantizar que el poder Y el conocimiento Que hemos mantenido en secreto Durante tanto tiempo No cayeran en las manos equivocadas Pondrán a prueba Espero que Fig no sea la mano equivocada Tanto las innatas Como las aprendidas Pero de igual importancia Todo lo que presencia Al completar las pruebas Dará cuenta de lo que elija hacer Con todo lo que compartimos Me volveré un maldito Deberá tener paciencia Las pruebas tienen mucho que enseñarle Llevará tiempo Ok Me temo que no podemos darnos el lujo de esperar Llevamos mucho tiempo esperando Profesor Fig Solo un poco más Con todo respeto señor Si bien no conozco el secreto que guarda Si sé que mi joven camarada Aquí vio rastros Rastros de una magia oscura Poderosa Ejercida por duendes Y nos encontrábamos Con un duende extrañamente poderoso Usando esa magia Ese conocimiento Cuando nos preparábamos Para dejar su cámara en Gringotts Puede que sea demasiado tarde Esta es una noticia muy grave Joven Confía en el profesor Fig Si Entonces En vista de su considerable habilidad Y de todo lo que ya ha logrado Comenzaremos Encontrará la ubicación De la primera prueba Marcada en el mapa Debajo suyo Aunque el profesor Fig Puede ayudarle A encontrar las pruebas No puede hacerla conmigo Seguramente Estas son las podrán llevar a cabo Alguien con nuestra habilidad Ok Le echamos un vistazo Si abuelito La lechucería Conozco esa torre No está lejos ¿Qué es? Puede que lo haya visto usted Creo que sí Me resulta familiar Quizás su joven camarada Haya viajado más de lo que cree Como su mentor Lo menos que puedo hacer Es adelantarme Para garantizar su seguridad Alcánceme tan pronto Como pueda Ok Lo veré en la torre En cuanto pueda Hasta entonces Tenga cuidado Y no le diga a nadie A dónde va Ni a Sebastián Completamos la misión Excelente Oye Oye ya me empiezo A sentir cada vez Más poderoso Cada vez somos Más poderosos Pues muy bien Pixels Yo creo que vamos a dejar Este episodio hasta aquí Es hora de que aprenda Glacius El hechizo de congelación Es una buena forma De enfriar Más hechizos ¿Me van a dar? Pero primero Necesito que complete Más tareas Una vez que lo haga Venga a verme Ok Pues muy bien Pixels Parece ser que aparte De aprender más magia Ya podremos hacer La primer prueba Que tiene que ver Con esta magia antigua Espero que estén disfrutando Mucho de la serie No olviden dejarme Sus comentarios Y darle like Y suscribirte al canal Si te gustó Y nos vemos En la siguiente ¡Gracias!